Bueno, les cuento más del tema, que es orígenes, naturaleza humana. Tiene que ver con esto que está pasando actualmente en el mundo, nuestra mezcla de culturas y de etnias, y cómo nos estamos adaptando al mundo moderno. No es caer, que es un dato bien importante, no es caer en artesanías o en folclorismos, porque luego puede como confundirse con esto. No, es como ver lo intervenido por la mano del hombre, las cosas tradicionales, es decir, lo que nos hace uno, queremos ser todos uno a través de la naturaleza, que es lo que tenemos en común todos los seres humanos, la parte natural, la parte de vivir unidos, la parte de ser funcionales. Entonces, elementos que sean naturales o con elementos naturales, con la intervención de la mano del hombre, perdón, traídos al mundo actual. Esa es una parte bien importante, se está utilizando mucho esta tendencia en calzado, en mobiliario, que es esta nueva línea, esta nueva rama que se está usando. Entonces, imagínense utilizar cobre, bronce, madera, piel natural, a mano. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié en esta parte del respeto por la naturaleza, de la parte de que sea no de una cultura o de un folclor, sino de esta mezcla, de esta globalización que estamos haciendo. Entonces, es este el tema. Los colores, obviamente, al ser atemporal, van por tonos tierra, color marfil, color bronce, dorados, toques de metálicos, materiales naturales con un tacto muy rico, materiales que puedan, que se antoje hasta tocar, que digas que suave se siente la parte de confort, la parte vestible, portable, que sea funcional también. Entonces, esta es la línea, esta es parte del tema, esta es parte del concepto, esta inspiración, estos orígenes. Entonces, es eso, la naturaleza humana y importante que nos hace a todos uno. Esa es como la fuerza, la parte más importante de este concepto. Sin caer, como mencionaba Izuli, es streetwear, es funcional, no es que sea usable, no es que sea disfraz, no es que sea como cosas que no tienen práctico. Aquí, la idea, como mencionan, es hacer, bueno, y fortalecer la industria de moda, las empresas de moda, realizar profesionales en este ámbito, en la parte de moda, para que se vuelva un negocio y posicionarnos como Estado y como un sitio.